Bueno, ya está. Mira, al final le he puesto estas patas. Cuatro patitas. Aquí va a conectar la corriente. Tiene 12 voltios, pero se le puede poner una pila de 9 voltios también. Voy a poner también la conexión. Va aquí. Aquí atrás se podría poner unos cascos para escucharlo. Y luego aquí un pendrive para meterle lo que sea en MP3 o lo que sea. O el formato que sea. Creo que tiene para un montón de formatos. No me acuerdo cuáles. Y aquí es donde va el cable que va conectado a los cascos del móvil. Esto coge más polvo. Al final esto, digo, para que lo voy a modificar todo. Le quito lo que es lo del USB y demás. Y lo demás lo dejo como estaba. Con sus patitas. Le he puesto esas patitas. A ver. Vamos a dejarlo. Y el otro tiene las patitas estas cuadraditas. Venga. Venga. Vamos a ponerlo. A ver. Mi Zapper. Aquí tengo yo la frecuencia. Bueno, tres que se me desinstalo. No sé por qué. Bueno, a ver. Que esto siempre aparece con el volumen quitado. Ahora en teoría se enciende. Ahí. Encendió. Y ahora... ¿Dónde está? Aquí. Suena. Y ahora el otro. Ese es que es súper, súper fino para escuchar. Vamos a poner... Venga, este. Sí. Vale. Ahí ya distorsiona. Se le quita un poco. Se le quita un poco. Distorsiona. No. Como vibra este. Por nada, por fin. Dios. Está fuerte eso, ¿eh? A ver. Este es muy flojito. Con nada potente, ¿eh? Con nada potente, ¿eh? Con nada potente, ¿eh?